Así es, Paula, muchas gracias. Y estamos con la licenciada Virginia Cabañaro. Es uno de los espacios que más nos gusta, ¿no? Tiene que ver con el bienestar, con cuidarnos, con conocernos. En este caso vamos a hablar de psicología, de salud mental. ¿Cómo estás, Virginia? Muy bien, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tema amplio de la psicología? Es difícil de abordar también porque con nosotros especialistas son cuestiones más específicas, ¿no? De dolencias corporales, a veces cuidados tangibles, podemos decir. Y la psicología por ahí, ¿hay tabú todavía respecto a ir a hacer una consulta al psicólogo? Yo creo que cada vez menos. Hace unos años atrás era más frecuente que la gente se resistiera a ir a un psicólogo porque estaba asociado a patologías graves, a la locura, ¿no es cierto? Hoy por hoy se entiende de que ir al psicólogo muchas veces no tiene que ver con estar gravemente afectado, sino que uno puede acceder a ese espacio para autoconocerse, para encontrar un espacio de reflexión, para generar cambios en su vida y no necesariamente tiene que estar gravemente enfermo para buscar una ayuda terapéutica, ¿no? ¿Cómo trabaja la psicología? ¿Qué lugar ocuparía en la atención primaria de la salud? Bueno, yo creo que un papel central, ¿no? Pensemos que la atención primaria de la salud es el primer contacto que la persona tiene muchas veces con el primer servicio de salud, ¿no? Sí. Entonces creo que no hay salud si no hay salud mental y muchas veces el complemento de cualquier intervención en salud tiene que ver con abordar los aspectos psicológicos y emocionales de las personas, ¿no? Entonces creo que es un papel importante. En los últimos años ha habido mucho desarrollo teórico respecto a esta atención primaria en salud mental porque, bueno, se ha comprobado la efectividad de estas intervenciones, ¿no? En la comunidad. Virginia, ¿y se puede prevenir la salud mental? Se puede prevenir la enfermedad mental, ¿no? Sí. Sería. Yo creo que sí, ¿no? Que hay elementos que podemos tener en cuenta para tener una buena salud mental. para, por ejemplo, no enfermar gravemente, para poder detectar signos de alarma a tiempo y tener mejor calidad de vida, ¿no? No solamente pensando en la enfermedad, sino en una mejor calidad de vida. ¿Y cuáles serían los hábitos que tenemos que incorporar a nuestra rutina, a nuestra vida diaria en función de esto, de cuidar nuestra salud mental? Bueno, los que yo recomiendo, digamos. El ejercicio físico es un elemento importante, ¿no? Hábitos de sueño, ¿no? Buena calidad de sueño. Siempre que vemos personas que tienen alteración del sueño, le recomendamos que consulten, ¿no? Porque muchas veces es un primer indicador de que hay algo que anda mal, ¿no? El insomnio, las alteraciones durante el transcurso del sueño. O sea, necesitamos dormir y descansar, por ejemplo. Por escaso el tiempo de dormir o por prolongarse demasiadas horas. Exactamente. Los extremos. Los extremos, ¿no? Pero necesitamos, tenemos una necesidad de descanso, de dormir, biológica y psicológica, ¿no? Después, bueno, obviamente tener actividades sociales, vínculos saludables, un hobby, hacer algo que a uno le gusta, ¿no? A veces equilibrar un poco la rutina diaria entre las obligaciones y el placer, ¿no? Bueno, en la vida moderna por ahí es difícil equilibrarse. Eso está por decir. Imagino que el problema que tenemos muchos es encontrar ese equilibrio, ¿no? Este, en el afán de aprovechar el tiempo, entre comillas lo digo, ¿no? Producimos o tratamos de dedicarle mucho tiempo al trabajo y descuidamos otras cosas. Y bueno, se nos está yendo la vida. Claro. Buscando ese equilibrio. Sí, a veces hasta ni siquiera sabemos bien qué es lo que nos gusta hacer porque estamos tan atravesados por las obligaciones y las actividades diarias que ni siquiera no hemos detenido a pensar qué es lo que nos gusta. Pero bueno, yo siempre sugiero tener, ¿no? Un hábito de algo que nos guste. Puede ser deportivo, artístico y verlo como una inversión en salud, ¿no? Es una inversión esa. No es una pérdida de tiempo, ¿no? Y por ahí cuesta hacer ese cambio pero creo que es importante. ¿En qué momento a la persona se le recomendaría acercarse a hacer una consulta? ¿Qué se detecta en sí misma la persona como para decir, bueno, esto puede llegar a ser una necesidad para consultar a un profesional? Yo creo que cuando el malestar ya empieza a afectar la vida cotidiana de esa persona, ¿no? O sea, todos podemos tener un grado de malestar por diferentes razones, pero se empieza a afectar la vida, ¿no? La vida social, la vida laboral. Uno empieza a ver que ya no funciona como antes, ¿no? Entonces quizás es el momento para consultar, ¿no? Para tener por lo menos una visión general de qué puede estar pasando, ¿no? Yo a veces digo, no siempre una primera consulta va a desencadenar en un tratamiento prolongado, ¿no? Por ahí a veces con intervención breve, ¿no? Focalizada, resolvemos algunos problemas y tenemos mejor calidad de vida, ¿no? Lograr que un profesional nos aporte una mirada que quizás al estar tan inmerso en ese problema se nos está escapando. Se nos está escapando, es verdad, ¿no? Es tal cual, así. Qué importante. Bueno, Virginia, muchas gracias. No, por favor. Muchas gracias. Los chicos acá en la universidad están usando este servicio. Muchísimo. Sí, lo están aprovechando. Sí, sí. Y de igual manera hombres y mujeres, ¿no? Porque en un tiempo teníamos más consultas de las chicas. También, sí. Bueno, ahora está equilibrado. Y bueno, después algún día podemos hablar más extensamente sobre los motivos de consulta, que son muy variados. Pero, bueno, me interesa que sepan que encuentran con ese espacio, ¿no? Que está en la Dirección de Salud ya desde hace mucho tiempo. Y, bueno, que está al servicio de la comunidad, ¿no? Bueno, está para aprovechar. Para aprovechar. Realmente. Gracias, Virginia. Muchas gracias a vos. Muy amable. Muchas gracias.